enseñó a hacer paella, con él le hemos compartido una comunidad, hemos hecho barrio con él, porque él cuando la pesca, cuando los concursos de pesca, sí, concursos de pesca, cualquier acto que de forma comunitaria siempre estaba Manolo y siempre ha estado. Entonces, qué menos nosotros que ser agradecidos con él. Este humilde homenaje es para él, para esa gran persona, ese corazón humilde, porque es una persona humilde, cariñosa y de esas que se dan a los demás. Manolo Huche, por favor. También hay otra persona, también, muy colaboradora y además es una persona que es amigo personal de Manolo y que quiere hacer la presentación y se le ha pedido que la haga también. Don Emilio Monzón, por favor. Bueno, yo les dejo la palabra, les dejo la palabra a Don Emilio Monzón, que va a hacer la presentación de Manolo Huche. Esto, queridos amigos, esto es un atraco. Pero bueno, yo sabía que debía venir, pero de que tenía que hacer la presentación. ¿Cómo voy a hacer la presentación de Manolo Huche? Está difícil, ¿no? Bueno, aquí va el tema de algo muy simple. Antonio Huche, Manolo Huche, familia Ruano, vecino de La Garita, gracias por estar aquí todos vosotros. Manolo ha sido un hombre dispuesto a darlo todo por La Garita, me consta. De acuerdo, lo he seguido un poquito, un poquito. Hombre dispuesto a darlo, yo diría que casi todo, porque decir todo sería difícil, ¿no? De ellos lo tenemos aquí, vestido de chancos. Gracias.